Hoy estamos iniciando el acto de cierre de la muestra Ana Frank, que fue una muestra que estuvo presente desde el 31 de agosto hasta el día de hoy, que fue propuesta por la Casa Ana Frank en Argentina, que tiene sede en Ciudad de Buenos Aires, y que organizamos de manera conjunta con la Comisión Provincial por la Memoria, la Biblioteca y Centro Literario Max Nordó, la Universidad Nacional de La Plata y la Casa Ana Frank. Y desde la universidad trabajamos fundamentalmente en la organización y acompañamiento de la muestra y de la formación de nuestros estudiantes, la Prosecretaría Académica y nuestra Prosecretaría de Derechos Humanos. Los estudiantes que pertenecen a los colegios de la universidad y también hubo jóvenes secundarios de estas otras organizaciones que recién mencioné, que trabajaron como voluntarios, como guías estos 15 días, guiando y explicando de qué se trata la muestra. Así que en el día de hoy lo que vamos a hacer es proceder a la entrega de un certificado por esa formación y por esa tarea, donde ellos se han convertido en guías de la muestra de la Casa Ana Frank. Y bueno, y algunos obsequios, y es como un momento de reconocimiento y de cierre colectivo por una experiencia que para nosotros fue muy linda, muy conmovedora, y que de alguna manera invita una vez más a renovar el compromiso con la defensa y la lucha por los derechos humanos. Muy buena porque logramos, digamos, desde los jóvenes darle nuestra impronta de cuál era, cómo vimos todos estos procesos nosotros y de cómo esos procesos hoy en día podemos encontrar algunas cosas que siguen estando y que hay que seguir luchando, digamos, desde la juventud y desde la educación para que nos vuelvan a pasar y para empoderarnos en saber cuáles son nuestros derechos y defenderlos. Sentí que realmente estábamos transformando algo. A mí realmente hablar sobre estos temas me encanta y que nos llamen a los más jóvenes a hacerlo me parece algo que no ocurre siempre y me parece algo increíble. Poder hablar con los colegios secundarios, poder, por un lado, decirles y mostrarles el rectorado, porque por más, yo voy al liceo, por más que a mí desde que entro que me dicen que existe la Universidad Nacional de La Plata sé muy bien que no es la realidad de todo el mundo y me parece que son momentos de empezar a construir una realidad nueva y empezar a sumarnos a estas luchas. Y desde acá me parece que se gestó eso, se gestó nunca más, tanto acá en la Argentina como a nivel mundial, se gestó nunca más a la violencia. Estuvimos hablando sobre Santiago porque hoy es un compañero que nos falta, hablamos sobre derechos humanos en un contexto en el que, por ejemplo, el programa de promoción y protección de derechos del niño, niña y adolescente está enmantelado. Entonces poder hablar con los pibes, pibes, sobre los derechos humanos, sobre la vulneración de derechos de ayer, de hoy, sobre la organización, sobre la importancia que tienen, por ejemplo, una sección de la muestra, la importancia que tienen los organismos de derechos humanos y la organización y cómo es importante salir a hablar de lo que nos pasa. A mí me encanta, realmente yo sentí que lo que se gestaba acá no siempre pasa.